La leyenda negra que está viva todavía en Hispanoamérica, yo le pregunto qué piensa usted de las independencias de los países hispanoamericanos. Ha marginado a nuestros nacidos, o sea los indios, los nacidos de Hispanoamérica, como ejemplo los Mapuche, los Mapuche en Chile, y Chiloé, y esos grupos así. Ha marginado la independencia de esos países a esta etnia, cuando ellos decían que con España era lo mejor que ellos le había pasado cuando estaba con España. Y por qué ahora que los países se han independizado de España, esta gente se siente no como antes cuando estaban con España. Bueno, la independencia fue un hecho histórico, fue en realidad una guerra civil, ¿no es cierto?, una guerra civil más que una guerra entre naciones, una guerra civil. Imagínese usted que el hecho que demuestra que fue una guerra civil es que el general San Martín, estando en Lima, tenía a su hermano con el cual se carteaba en el banto opuesto a él, se entiende, en el misterio de guerra de Madrid. Es decir, más pruebas que esa, que era una guerra civil, es imposible. Un hermano de un lado y otro de otro. Es una guerra entre hermanos, entre otras cosas, una guerra entre hermanos por la tosudez, ¿no es cierto?, y por la negativa de Fernando VII de entender que había que caminar hacia una monarquía constitucional cuando él quería seguir manteniendo el absultismo monárquico. Eso nos condujo a la guerra civil con el anterior error de Fernando de no querer trasladarse a gobernar de América y preferir estar preso, ¿no es cierto?, en Europa. Preso entre comillas, porque en realidad no estaba muy preso, no lo tenía muy preso Napoleón. Pero el hecho que, bueno, en esa independencia, como decía José Vasconcelos, la independencia de México, ¿no es cierto?, la hicieron, se entiende, los españoles porque los llamados pueblos originarios, mal llamados pueblos originarios, ¿no es cierto?, estaban a favor de mantener los lazos con España, como en Chile, los mal llamados pueblos originarios, mapuche, también mal llamados mapuche, en realidad son araucanos. La denominación mapuche es una denominación mentirosa para encubrir que el pueblo araucano, después de la independencia de Chile, cuando se había mantenido siempre fiel a la corona española, invade los territorios del pueblo tehuelche. Para hacer una gran confusión se le llama mapuche, para no, para ocultar la verdad. Pero bueno, se oculta que estos pueblos se mantuvieron fieles, ¿no es cierto?, a la monarquía española y que en realidad, ¿no es cierto?, la pérdida de las tierras, tanto en México como en Perú, viene justamente con la independencia porque los criollos españoles, algunos de ellos que se hicieron con el poder, porque al mismo tiempo que hay una guerra civil, hay una guerra, se entiende, interna en cada uno de estos países, por ver quién va a comandar, hay un sector hispanista, un sector pro británico inglés, gana en todos lados el sector pro británico inglés, de cara al mar, favorable al libre comercio y que, ¿no es cierto?, va a terminar con la propiedad comunal de la tierra, que se había mantenido hasta hace un momento, para quedarse la tierra ellos. Y entonces la gran discriminación comienza, se entiende, después del proceso de independencia, cuando la guerra civil que estalla en cada uno de estos países, gana el bando pro británico, porque no nos olvidemos siempre de esto, que no se conoce en Colombia, no se conoce en Venezuela, no se conoce en el Perú. El gran resorte oculto de la historia hispanoamericana es Gran Bretaña, la que mueve los hilos es Gran Bretaña y el Perú, aunque los peruanos no lo sepan, Venezuela, aunque los venezolanos no lo sepan, Colombia, aunque los colombianos no lo sepan, y Argentina, aunque los argentinos no lo sepan, después de la ruptura con España, despacito cada una de estas repúblicas se fue convirtiendo en una semicolonia británica. Semicolonia digo y no colonia, porque siguieron teniendo banderas, himnos y ejércitos, pero en realidad, ¿no es cierto?, era una semicolonia británica. ¿Cómo comprobamos esto? Muy sencillo. En 1824, ese mismo año, en el Río de la Plata, en el Perú, en la Gran Colombia, se firman, se entiende, las deudas externas que van a encadenar a cada una de estas repúblicas, se entiende, con Gran Bretaña, porque Gran Bretaña les presta dinero, dinero que era de tal naturaleza, el monto teórico, porque prácticamente el dinero nunca llegó a América, que el interés era tan elevado que no podían pagarlo, y entonces todos los años estaban condenadas a pactar de vuelta una refinanciación de un dinero que nunca había llegado, con lo que exportaban a Inglaterra, porque era su único comprador de materias primas, cacao en un caso, el caso venezolano y ecuateriano, cueros en el caso argentino, minerales en el caso peruano, no alcanzaban a pagar los intereses de la deuda, y entonces eran productores de materias primas, endeudados con Gran Bretaña, que era a su vez el comprador, se entiende, de sus productos, y el vendedor de los productos industrializados, y entonces este pasito, todas las repúblicas se convirtieron, se entiende, en semicolonias inglesas, que por supuesto tenía en Inglaterra un gran interés en ocultar, que ella había intervenido en la guerra civil, desarrollada a partir de 1810, para que esa guerra civil se transformase en una guerra de independencia y provocar la ruptura entre Hispanoamérica y España, porque los ingleses fuesen maldados, no, porque no tiene nada que ver la maldad o no en la política internacional, simplemente porque quien tiene poder no quiere que otro lo tenga, y quien tiene poder no quiere tener un gigante frente a suyo, sino que quiere tener un conjunto de nanitos, ¿y qué fuimos nosotros después de 1824? Un conjunto de nanos, un conjunto de nanitos, que se creían uno distinto del otro, que olvidaron su pasado en común, que olvidaron, se entiende, su historia en común, que olvidaron que nada separaba a un peruano de un argentino, a un venezolano, se entiende, de un colombiano, a un colombiano de un uruguayo, está un peruano, se entiende, un mexicano, porque habíamos sido toda una misma patria, un mismo pueblo continente, decía Antenor Orrego, lo olvidamos y entonces, olvidándonos, estuvimos cada uno de espalda unos al otro, creyéndonos soberanos, éramos una semicolonia, creyéndonos libres, éramos esclavos, y ese es el origen de nuestro subdesarrollo. Nosotros no somos, no estamos divididos, no estamos divididos porque somos subdesarrollados, sino que somos subdesarrollados porque estamos divididos. Entonces, el origen de nuestro subdesarrollo fue la división, fue la mano oculta de Gran Bretaña, que hace, se entiende, que nos dispersemos en veintipico naciones distintas, que dispersemos nuestro esfuerzo, cuando, se entiende, el proceso de independencia norteamericano terminó en la unión, en la unión de las trece colonias, y por eso el origen de su potencia, el origen de su poder, está en la unión, y el origen de nuestra impotencia, está justamente en la desunión.